Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días se dieron sucesivos ingresos de aire frío a la región central del país, por lo que se originaron las primeras heladas agrometeorológicas en la mayor parte de la zona de influencia de la bolsa de cereales. Las temperaturas mínimas más extremas registradas por la red de estaciones de la bolsa de cereales de Córdoba fue de menos 4.7 grados en la localidad de Villa Huidobro, el sur provincia. Estas temperaturas podrían afectar el cultivo de maní que se encuentra en etapa de arrancado. En cuanto a la intención de siembra para la campaña invernal 2024-2025, según la última estimación hubo un aumento de la intención de siembra para el cultivo de trigo, se esperan un millón de hectáreas y esto es un 24% más de lo que se esperaba para principios de marzo. Los principales motivos que influyen son las precipitaciones registradas en el mes de abril, que estuvieron por encima del promedio histórico en la mayoría de los departamentos de la bolsa de cereales de Córdoba. En cuanto al garbanzo, se esperan aproximadamente 23.400 hectáreas sembradas, que es un 43% superior a lo que fue la campaña anterior. Los principales motivos que influyen en esta intención de siembra es la humedad inicial en el perfil y la rentabilidad esperada para el cultivo. Los invitamos a seguir todas las variables meteorológicas a través de nuestra red de estaciones de la bolsa de cereales de Córdoba en la web clima.bccba.org.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!